Mientras Guanajuato tiene 2.984 homicidios, de enero a noviembre, la Ciudad de México 718, cuatro veces menos, si hago bien las cuentas. Entonces, por eso es hasta bueno que saquen estos temas, porque nos ayudan a informar, a que la gente tenga más elementos y que se entienda que es nuestra responsabilidad proteger al pueblo.